ya ya puedes verlos ve con ellos y te vas totalmente feliz y alegre solamente pasaste por acá porque nos encontramos así de simple entonces ve con ellos y déjame con ales 1 2 3 te desconectas de ales y ales te desconectas de él ales me escuchas ya ves ese ser que se va ahí está que está haciendo está sentado y qué aspecto tiene sí vestido cómo está no viste está desnudo como es dile que que se muestre cómo es que no hay nada que temer que tú ya lo viste que se presente como es y él automáticamente se pone al frente 1 2 3 ya lo ves dile que se pare y tú me va describiendo cómo es qué está haciendo y dale luz para que se pueda ver la luz desplaza la oscuridad qué hace cómo está quieto está quieto está triste está triste mándale rayos de felicidad de los que tú conoces y comunícate telepáticamente dile que la tristeza se va pregúntale si él ha trancado muchos proyectos tuyos que se ha permanecido contigo varios varios o mucho tiempo más bien el que responde qué te está diciendo dale más luz de alegría de alegría mira cómo el centro de él del corazón hay un germen de la felicidad que va creciendo y lo va invadiendo y tú automáticamente también te invade la felicidad de ese germen ya que los dos están felices vuelve a comunicarte con él pregúntale que pregúntale que si quiere que lo ayudemos qué te está diciendo y desbloqueate tú de una vez desbloqueate uno dos tres totalmente desbloqueado todos los que te han bloqueado por alguna situación o desde niño no te permitieron actuar o hablar en este momento te desbloqueas porque todo esto viene para el bien tuyo para el bien de tu familia para el bien de todo lo que te queda de existencia y como la existencia es infinita pues entonces tú te beneficias desbloqueate y ya desbloqueado ya tú puedes ver más allá y mira este ser que quiere cómo está y se muestra tal y como es no hay miedos ni para ti ni para él ni apariencia ni apariencia se muestran como es ni apariencia se muestran como es ya lo viste de nuevo ahí está ¿cómo lo ves? ¿cómo? no mira no mira ni nada no mira ni nada ¿cómo es? ¿cómo es? y comunícale telepáticamente los que se le va a ayudar ignora o o no quiere ayuda ¿sigue ahí? ¿sí? ¿sí? ¿qué estás viendo? mira a ver si ese ser tiene cualidades ¿qué cualidades tiene? ¿lo sigues viendo? ¿sí? 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 descríbelo ¿cómo es? ¿sí? necesito para poder ayudarle para que tú te liberes también negro es negro ¿Qué más? No se ríe, no se ríe No se ríe nada Es expresivo ¿La cara cómo es? ¿Tiene ojos normales como nosotros o cómo es? No ¿Cómo es? No tiene ojos No tiene ojos ¿Qué figura tiene? ¿Parecido a algún animal? No Una Caras como plana Como plana Manos Tiene cuello Manos ¿Cómo es? Míralo bien Tiene la habilidad de ver todo como es él Y de una vez dile que se presente como es, que se deje ver Mira si hay una conexión con él Tú conectado con él Mira a ver si hay una conexión con él Y si él está produciendo Ese estrés o ese desespero O esa ansiedad O esa tristeza Y otras cosas Está sentado en el suelo Sí ¿Y el suelo cómo es? Está sentado en el suelo El suelo es de madera ¿Qué más? ¿Es en esta habitación? No Sale un poquito de ahí Si ese está en una casa O qué hay fuera de la casa Sale un poquitico Una casa en madera Mira a ver si hay más casas por ahí No ¿Hay árboles por los lados? ¿Hay luz? ¿Hay algo más por ahí? No Mira si hay otros seres por ahí Que lo atormenten a él No ¿Él tiene alguna relación contigo? ¿En algún pasado o algo? ¿O tú lo llamaste inconscientemente? Lo ha seguido ¿Cómo? Lo ha seguido ¿Lo ha seguido? Sí Pregúntale por qué Lo ha seguido De otra vida ¿De otra vida? ¿Conocido? ¿O hijo? Pregúntale No Dile por qué Él te ha seguido Después de otra vida Pregúntale por qué No habla Entonces Pídele disculpas Si de pronto tú te equivocaste con él En otra vida Pídele disculpas Perdón Y tú también le perdonas Todo lo que él Pudo Haber hecho Equivocadamente Hacia ti Y háblale De él Que él tiene que ser libre Que ya es hora De salir de ahí Y muéstrale el universo Muéstrale Todos esos paraísos Y dile que ya es hora De partir Porque lleva tanto tiempo ahí Que no está haciendo nada Y está prolongando La tristeza Y esa soledad Y dale de ti Que eso es inagotable Dale alegría Dale conocimiento Dale optimismo Dale esa risa Ayúdalo a parar Ayúdalo a comprender Lo que él no comprende Para que él sea libre Dale más de lo que tú puedes darle Muéstrale ese camino Reluciente Lleno de vida De conocimiento De bondades De paz De tranquilidad Muéstrale ese camino Y eso le ayuda a él A pararse Y seguir adelante Dile que si él está Influyendo En tu prosperidad Para no prosperidad Dile que tú Ya no quieres que esté ahí Y que Le dices que Se retire Que así tú hayas hecho Un contrato con él Inconsciente O él llegó Por casualidad Que tú Necesitas que él sea libre Que ya no lo necesitas O sea No lo ha necesitado Y que es hora De que él parta Para un buen lugar Mejor que este Donde se encuentra Porque tú no le puedes Dar Y que necesitas Que se vaya Pero que se vaya Con el respeto Que se merece Con el amor Que se merece Y agradecele Por haber estado ahí Enseñándote A través de lo que él es Encontrar la luz Y dale tu luz También a él Dile que se vaya Pero que él ya no se va a ir A hacer daño Ni va a trancar Proyectos ¿Cómo lo ves? ¿Tú quieres que esté ahí? Entonces Con todo el amor Y el carácter Dile que se vaya Y mira todo tu cuerpo De pies a cabeza Tanto el cuerpo emocional El cuerpo astral El cuerpo físico El cuerpo mental El cuerpo psicológico ¿Cómo se va llenando De una luz extraordinaria? Totalmente todo Ese ADN espiritual Y ese genoma humano Y todos los cuerpos Están interconectados Pura luz Pero es una alegría Impresionante Y es una paz Y una tranquilidad Y un respeto Tanto Que él Entiende Que no debe de estar ahí Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Totalmente Lúcido Sereno Lleno de amor De tranquilidad y paz Para que él también Se vaya en paz Y dile que no Que ya no Que no debe de estar ahí Y que tú no quieres Que él esté ahí Y que si él Pregúntale si él Ha puesto dispositivos En tu cuerpo Que causen emociones Muy negativas ¿Qué dice? No habla Entonces Retírate tú de ahí Y déjalo ahí Revisa tu cuerpo Si hay alguna conexión Con él Y desconectas Todas las Todas esas Esos cables Que pueden haber O todas esas Esos hilos energéticos Revisa Si hay hilos energéticos Que se unen con él ¿Dónde están Esos hilos energéticos? En todo mi cuerpo En todo Tu cuerpo Entonces Despréndete De esos hilos Te alejas De ese cuerpo Y mira Ese cuerpo Aparte de ti Que estaba comunicado Con él Y mira como él Absorbe Todo eso Que es de él Y queda totalmente libre Y él se siente Liviano Porque va a una información Donde él también Ya no siente el peso De estar chupando Energía de otro Y él En este momento Que nos escucha Está aprendiendo A entender Que él es energía Que él es energía Que no necesita De otros Y está ya Desconectado contigo Mira a ver Si ya está Totalmente desconectado contigo No está todavía desconectado No Vuelve y se pega Vuelve y se pega ¿En qué parte se pega? Toda la parte delantera Y toda la parte delantera Es como si Mira Ya que está cerca a ti Si eres tú mismo Yo te doy toda la facultad Para que te puedas mover ¿Por qué? Porque tú tienes Toda la facultad Para moverte Solo te doy El reconocimiento Y ya puedes moverte Puedes verlo desde arriba Puedes verlo desde abajo De los lados Por cualquier ángulo Míralo a tres metros ¿Cómo es? Como un imán Como un imán Entonces Cambiemos la polaridad tuya Y se repele Uno, dos, tres Toda tu polaridad Cambia Tanto Que él por más que Intente pegarse Hay una fuerza Que lo rechaza Y por cualquier ángulo Que él intente entrar No entra Ni entra A tu cuerpo Ni entra al mío Ni entra a nadie Los que conocemos Ni a nadie Los que no conocemos Él es totalmente independiente Mira como tu polaridad Totalmente opuesta Y es tan llena de amor Que él No puede estar contigo Son totalmente opuestos Ahora acércate Y verás que Automáticamente Los dos No se pueden acercar Porque hay una fuerza Que los repele Uno, dos, tres ¿Qué está pasando? Ya no hay conexión ¿Qué está pasando? Tengo que tocarlo Y reboto Pero Sí Rebota Entonces En momentos Que me vuelvo a quedar ahí Ese de quedar ahí Sacamos esa idea De que te quedas Inmóvil Y metemos Una nueva idea Tú eres Muy movible Muy creativo Uno, dos, tres Ya no hay Inmovilidad ¿Qué está haciendo él Sabiendo que Jan No puede acceder a ti? Solo me mira Solo lo miras Dile que si Quiere Desde esa comunicación Que tú lo ayudes A que se vaya Donde él tiene que estar Y donde quiere estar Pregúntale Que no lo vamos a dejar ahí abandonado Tenemos que darle un nuevo hogar ¿Qué te está transmitiendo? Solo me mira Entonces Ya Abrimos un paraíso Para él Y dejémoslo que se vaya para allá Mira cómo él Entra A ese paraíso Donde él se identifica Con ese paraíso Y donde allá Aprenderá La independencia Aprenderá a amarse Y aprenderá A no depender de otros ¿Cómo lo ves? Estoy ordenando que le vaya ¿Cómo? Estoy ordenando que se vaya Estás ordenando que se vaya ¿Y qué dice? Se mueve y no se mueve Se mueve y no se mueve En el Él Tiene la capacidad O tú De entrarlo a ese paraíso Donde él siente allá Que se identifica Donde ve que lo están llamando Otros seres que lo conocen Y que se cargarán de él Para ayudarlo Llévalo tú Ahí estoy yo también Y hay otros seres Que lo llevamos a ese paraíso No es una cárcel ¿Por qué no se levanta? No se levanta Entonces tú tienes el poder De tocarlo Pero Él no tiene el poder Ni de tocarte Ni de absorberte Ni tú lo absorbes Solo tócalo Tócalo Él tiene alguna capota No Totalmente delgado No, normal Normal ¿Cómo es la vestimenta? Todo de negro Todo de negro Pregúntale Es un diablo todo raro Es un diablo todo negro Un diablo negro Míralo bien a los ojos Nosotros no le tenemos miedo Para nada Él es un ser Un ser diablo Escanéalo ¿Cómo es el cuerpo? Como una masa Como una masa ¿Humanoide? Algo Algo ¿Algún cacho Tiene ahí una cabeza? No ¿No? ¿Nariz tiene? No ¿Boca? Sí ¿Pequeña? No, normal Pequeña ¿Es muy blanco? No, es negro ¿La piel es negra? Es como el aceite ¿Como el aceite? Como el petróleo Ok Como el petróleo ¿Piernas? Está sentado en el suelo No se le ve nada Nada Bueno, él ya sabe que estamos desconectados de él Si él no se mueve, nosotros vamos a mover Entonces, mira Como él queda en ese paraíso Él verá si sigue ahí sentado Allá lo reciben Mira cómo lo reciben No, porque no se mueve El paraíso llega a él La luz llega a él Las bondades llegan a él El reconocimiento como un ser que existe llega a él No vamos a esperar a que él llegue a esas bondades maravillosas Si no todo llega a él Y mira que ya está adentro En ese paraíso Y nosotros estamos afuera Porque estamos en otro paraíso Pero ese es el que le corresponde a él ¿Cómo sigue la actitud de él? ¿Está sorprendido? Que sienta Que sí lo aman Que sienta que no está solo Que sientan que él tiene que aprender Él sienta en este momento que tiene que aprender del universo Y comunícale que todo eso es para el bien de él Y que empiece a sentir ya Todo lo que él no ha experimentado Que es algo maravilloso Constructivo Dile que es un regalo que él se merece ¿Qué dice? No habla No habla ¿A cambio de color o sigue igual? No, está igual Está igual Entonces ya estando adentro ¿Ya sí está adentro de ese paraíso? No Mira cómo el paraíso lo absorbe Mira cómo lo absorbe Ya lleva el 50% Que lo absorbe El 60% El 70% Y él no se ha dado cuenta El 80% 90% Y 100% Lo absorbió totalmente Ahora Vamos a Ahí está el portal Lo está absorbiendo Cuando llegue el 100% Me avisas Que ese paraíso Lo absorbe 100% Y que no quede nada de él Y que no tenga ninguna conexión contigo Es tan rápido Es tan rápido Que lo absorbe Al llegar a 3 Totalmente absorbido 1 2 Y ya no hay conexión contigo 3 La puerta Ese portal Tiene una energía Donde él ya no puede salir Hasta que no se rehabilite Para bien Y no puede acceder Ya nunca más a ti Míralo Desde ese portal Que es transparente ¿Qué está haciendo? No adentro Pero me queda la imagen Como si estuviera ahí todavía Ya se puede Es por lo que todavía Hay una información En los sentimientos Y hay algo familiar ahí Que es una información Que está en los sentidos Entonces Que ese portal Absorba todo Lo que dejó En tus sentidos Mira cómo Va absorbiendo Todo rastro De él Todo ese rastro Lo va absorbiendo Al llegar a 3 Ya no tienes Nada de él Como información En En tus sentidos Tanto internos Como externos Trascendentales Trascendentales Y materiales Emocionales También Mentales Psicológicos No queda nada De él Todo lo absorben Uno Dos Tres Ya no queda nada Tú te sientes Liviano Te sientes Liberado Él también Siente Liberación Ya no sientes Nada De conexión Con él Con un ente Que no sabe Cómo llegó Pero que ahí estaba Cómo te sientes tú Ahorita Raro Raro Por lo que No está Te sientes más vacío Más liviano Todo ese espacio Donde él Ocupaba Llénalo de conocimiento De optimismo De verdad De la fuente Llamada Dios amor De construcciones Que vienen De ese Dios amor Y todos Tus cuerpos Automáticamente Se reconfiguran Se reestructuran Y te sientes Muy bien No extrañas A ese ser Para nada Ahora revísate Bueno Cerremos ya Ese portal Donde Se quedó Este ente Cerrémoslo Totalmente Es tan infinito El universo Que Muchos universos Lo absorben Y se pierde La infinidad Y jamás Volveremos a encontrarnos Con Este ser maravilloso Que estaba creando Este muchacho Este ente Este espíritu Como queramos llamarlo En ti ¿Ansiedad? Revisa Si de ahí Viene la ansiedad Un peso Había mucho peso De él Sobre ti Si ¿Y qué emociones Estaba creando Que te estaba Afectando En tus proyectos En tu vida En tus sueños Agobio ¿Cómo? Agobio Agobio ¿Qué más? Malestar Malestar Entonces en este momento Vamos a hacer Magia Para que se vaya Del todo Que es el recuerdo Lo que está ahí Es el recuerdo Entonces Míralo ahí Al frente Esos recuerdos Todos los recuerdos Con él Dime ¿Qué recuerdos Aparecen Con él? Pasan tan rápido Que tú puedes decirme También muy rápido Todos los recuerdos Que pasan Bueno Eso es lo que estaba Ahí sentado Si Listo Ahora Llénalo De colores Por todo lado Luces Por todo lado Que ya Se deja de ver Haces Como una fusión Como Cuando hay un Degrade De colores Coloca Sonrisas Coloca Prosperidad Coloca Optimismo Mucha alegría Y todo eso Deja que ya No recuerdes Esa imagen Porque solo vienen Cosas muy bonitas De recuerdos Vienen paseos Sueños Risas Personas agradables Que tú conoces A tu papá A tu mamá A tu mamá Ves Todo lo bonito Vienen Son recuerdos Muy gratos Y ya no existe Aquel recuerdo Ya no existe No te sientes Tan bien Te sientes Muy agradable Que ya Estás Ya crees En ti Ya sabes Que todo Lo que Estaba pasando No era por ti Sino era por algo O alguien Y te sientes Tan alegre Porque sin Nada de violencia Pues Ayudamos Con nada de violencia Tú Te recuperas En todos tus proyectos Ahora mira Vea esos recuerdos A ver si está todavía O no Porque solo Predominan Las cosas bellas De esta última vida Y de otras vidas Pero lo mejor Y lo más bello Y lo más risueño Y todo lo que te construye Solo predominan Esos recuerdos Y ya no hay nada De esos recuerdos De 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 esa imagen Ya no existe Intenta buscarla Pero no hay Hay solo Alegría Personas Situaciones Alegres No puedo ¿Qué no puedes? Vamos pegando Acá Este sitio Todavía está ahí Ese recuerdo De ese ser Sí Sí Pregúntale ¿Qué es lo que busca? Él te comunica ¿Qué es lo que quiere De ti? Sí ¿Cuál es el propósito De estar ahí contigo? Mira a ver si hay algo más Que esté conectado contigo Revisa todo tu cuerpo Si hay algún dispositivo En tu cerebro O en cualquier otra parte O en tu corazón Revisa si hay algo Que no es tuyo Y que es de él Y dile que se lleve Todo lo que sea de él Que tú Ya no lo necesitas Si lo llamaste algún día Y si hiciste inconscientemente O conscientemente En otro momento Un contrato con él Dile que ya el contrato Se terminó Y que por más que él insista Ya no hay nada Y mira Cómo se lo llevan Porque él no quiere irse Pero se lo llevan Con mucho cariño ¿Qué ves? Mira si tú lo Está ahí se quedó ¿Cómo? Quedó como la No está allá Pero se quedó ahí Con la energía pegada ahí De él ¿Pero está pegada contigo o no? No Pero está ahí En el espacio que es mío ¿Es un espacio tuyo? Sí ¿Por qué crees que ese espacio Es tuyo? Porque es mío ¿Y por qué no le cedes ese espacio? Tanto espacio ahí Tan infinito Que cédale eso Y lo cortas de ti Revisa que es lo que no te deja mover No de acá No sé por qué Como pegado ahí Revisa que es lo que no te deja mover Mira a ver Mira todo alrededor Tú puedes ver De arriba abajo Los lados Los laterales Todo Cualquier lado ¿Qué es lo que no te deja mover? Tú tienes un ángel ¿No? Que te custodia Que no te obliga A que Hagas cosas malas o buenas Simplemente es un guía Vamos a llamarlo Uno, dos, tres Y él va llegando Y mira allá en el fondo Ese ángel Que es un custodio tuyo Ya lo ves Es lleno de luz Tiene una vibración tan alta En amor Que tú lo percibes Llámalo y que se presente Para que te colabore En este Momento Él siempre te ha pedido Que lo llames Está ayudando Está ayudando ¿Está ayudando? Transmítele ¿Qué es lo que tú quieres? Que ya se vaya él Que te ayude a Que se vaya O tú le cedes ese espacio Y lo cortas de ti Y el universo es infinito Y tú no necesitas estar custodiando Tampoco un pedazo de espacio Y de ahí se va El dominio territorial ¿Ya lo están ayudando? ¿Qué está haciendo el ángel? Está levantando Sí Está limpiando Eso Sientes un alto grado de amor Porque sólo a ti Sólo lo que entra en ti Es lo que tenga Mucho amor Nada De entes que Estén en otra vibración Siéntelo a ver ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? Sí ¿Cómo se llama? Pregúntale Ángel Ángel Pregúntale Que Que ¿Qué está haciendo? Estoy trabajando Estoy trabajando Limpiando Dígale Que si te puede quitar Toda esa credulidad Incredulidad Para creer más en ti Y que te quite Esa palabra Estoy jodido Por soy próspero Por estoy feliz Soy abundante Él va limpiando Dile que te ayude Con toda lo que Lo que es Ansiedad Estrés Que salga Todo eso Que no quede nada Esto te va sintiendo Liviano Tranquilo En paz Exclusivo Porque tú eres Único E irrepetible Donde ahora Vas a expresar más Esa euforia Tan deliciosa De compartir Con muchas personas Te vas a abrir Más al mundo A personas Que tú ya sabes Quienes Porque tú vas a Percibir la bondad De ellos No la maldad Y tú repeles Con todo lo que Destruya Por lo tanto Van a llegar Solo Cosas muy buenas Y te llenas De serenidad Eres muy sereno Muy paciente Porque crees En todos los proyectos Que ya están En el máximo desarrollo Y en la máxima expresión Todos los proyectos Ahí como te están Limpiando de todo eso Los proyectos Ya se realizan Con facilidad De serenidad Te llenas Y te llenas Y te llenas De serenidad